¡Hola, muy buenas! ¡Hola, Groovers! ¿Qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Juanjo Fernández de Alteiza, director de ventas y también director del Alteiza Dragon Fest. Muchos lo conoceremos por eso, pero quería traerle al podcast y preguntarle por lo que hay detrás de la tienda, por lo que hay detrás del festival y ayudarnos a tener una visión más holística de lo que rodea la industria de nuestro instrumento. Espero que la disfruten mucho y nos vemos en la próxima. ¡Un abrazo! ¡Hola, muy buenas a todos y todas! Hoy tenemos a Juanjo Alteiza, director de compras y del Dragon Fest de Alteiza y me ha dicho que le llaman Chirufli. ¡Muy buenas! Muy buenas, Juanjo. Bueno, para que no lo sepa, porque no sea de Castilla. ¿Qué es Chirufli? Bueno, Chirufli lo llamamos aquí, bueno, en general, en Castilla y León o en Zamora en particular, en León, al chico que hace de todo y sobre todo al chico que empieza, al chico que está de prácticas o así, Chirufli y tal. Y a mí pues me lo llaman cariñosamente porque yo fui un Chirufli y bueno, sigo haciendo muchas cosas. Muchas cosas de Chirufli. Dinos para empezar, ¿cuál es tu relación personal con la batería? Bueno, yo creo que todo el mundo que lleva toda la vida en la batería recuerda su primer recuerdo con la batería, pues es de muy pequeño y desde ahí para adelante. Pues yo empecé a tocar la batería oficialmente, digamos, con 12-13 años, pero yo mi primer recuerdo con un par de años, pues es ver a... Yo tenía familiares que tocaban y un tío mío tocaba la batería y toda mi vida he tocado la batería y he estado con ese vínculo. Y luego encima, pude empezar a trabajar aquí como técnico de sonido y poco a poco introducirme en el tema de las ventas y seguir con la batería, claro. Soy un privilegiado. ¿Cuál es tu trabajo en Altaiza? ¿En qué consiste? Bueno, yo empecé en la empresa hace ya 15 años, algo más de 15 años, como técnico de sonido. Haciendo bolos y poco a poco, como técnico de instalación, bueno, haciendo un poco de todo y poco a poco me fui introduciendo en la empresa a nivel ventas. Entonces, ahora mismo en la actualidad, pues el trabajo que suelo hacer habitualmente es hacer las compras de la empresa, de todo, no solo batería, claro. De guitarra y de piano y de clásico y del resto. Y luego, además de eso, pues llevo el Altaiza Drumfest y eso me lleva un montón de horas al año. Pero bueno, cuando hay que empaquetar material hay que empaquetar, atiendo al público cuando viene alguien que me necesita, reparo cosas si hace falta, bueno, lo que es un chirufli. Tal cual. Dime qué hay detrás de toda esa organización del festival. Bueno, en realidad es muy fácil. Si has organizado eventos, es muy fácil porque es como cualquier evento. Pero mucho más fácil porque en vez de tener que tratar con cinco músicos, solo tratas con uno. Y encima baterías, que en general son muy majos y nunca ponen problemas a nada. Entonces, pues bueno, básicamente es hablar con las marcas, las marcas ponen a un artista, tener el material que él necesita y luego hablar con el teatro a nivel técnico y que todo funcione. ¿Cuáles pueden ser a lo mejor el dolor de cabeza más grande que pueda acarrear toda esa organización? El backline. Sí. El backline. Los parches, la batería, los platos, lo que necesita el artista. Al final, imagínate cualquiera de nosotros viajar a otro país solamente con las baquetas y llegar a un sitio y tener que sonar, tener que tener el mejor sonido que puedas. Porque al final, por muy grandes que sean los artistas, no dejan de estar tocando ellos solos para una audiencia de baterías. Entonces, yo he visto a baterías acojonados, justo antes de tocar. Y bateristas que, joder, dices, hostia, este tío ha tocado para 50.000 o lo que sea. Entonces, yo creo que eso, el tema del backline realmente es lo más difícil, es lo único que hay que hacer de verdad bien. Porque luego a nivel técnico, claro, mis jefes son técnicos los dos, todos los compañeros que tengo y los compañeros que vienen al festival han hecho más festivales, controlan de sonido, todo el mundo controla de microfonía, de cables, porque también nosotros tenemos una parte en la empresa que es el alquiler. Hacemos giras y hemos hecho conciertos toda la vida. Entonces, eso hace que todo vaya mucho más rodado. Y lógicamente, de cómo salió el primer festival, que fue, la gente me dijo que muy bien, pero yo sé que fue un churro todo de arriba abajo. A cómo ha salido el último, los dos últimos, que ya no hay un fallo. Yo siempre lo digo, yo creo que no disfruto, nunca he disfrutado un festival en condiciones. Este año pasado, que eran todo gente casi amigos, ha sido el año que más he disfrutado. Pero porque, por ejemplo, la tela que tapa la tarima no se cayó en ningún artista, porque utilizamos un velcro especial, no sé qué. Pues claro, todo eso, año a año, lo hemos ido cubriendo. Pero lo más difícil para mí sigue siendo el backline y lo que más dolores de cabeza me da y lo que más tiempo me ocupa. Fíjate. O sea, entiendo que obviamente es importante tener todo eso, sobre todo como dices. Tienes que tocar delante de cientos y de miles de personas que te van a juzgar mucho, que están así, con los brazos cruzados, diciendo, impresióname, a ver, a ver qué haces. Al cual. Y además, bueno, solamente la gente que está en la sala, pues hay gente que viene a ver al heavy, yo siempre digo, que viene a ver al heavy, al doble pedal, y hay gente que viene a ver al yasero. El yasero está tocando para los heavies y el heavy para los yaseros. Y claro, eso sí que sacan pegas a todo. Todos, quiero decir, cuando no controlas de un estilo y tal, lo ves y los heavies dicen, es que te toca muy flojo. Y los yaseros cuando ven al heavy dicen, es que te toca muy fuerte. O sea, que siempre hay alguien de brazos cruzados así, girado, diciendo, uy, este. Y quisiera que me contases, si puedes, has calificado al primero como churro. Y de ahí a, digamos, el éxito de los dos últimos, como dices, ¿qué cambios habéis hecho? Hablo siempre de churro a nivel técnico. O sea, que no se mueva un micro, que las cámaras estén bien, todo eso. El primer año ni siquiera se hizo en un teatro, se hizo en un recinto ferial. Entonces, nosotros montamos el escenario, las luces, la estructura, las tarimas, el sonido, la iluminación, telones de... No sé, igual usamos 150 metros de telones, porque era un recinto ferial, era una nave. Sonaba muy mal. También pusimos las sillas, que tenemos sillas en la nave de alquiler. O sea, pusimos todo. Yo estuve una semana entera trabajando en el montaje. Pero claro, luego no es vistoso que todas las baterías estén en el mismo escenario, como fue el caso. No queda bien, porque estás viendo a uno y estás viendo las otras baterías alrededor. Eso no queda bien. Y luego, a nivel técnico, el streaming sonó muy mal, porque era la salida L y R de la sala, que lógicamente el técnico de la sala ecualiza para la sala, no para el streaming. Y ya este último año ya hemos tenido un técnico para streaming, un técnico para la sala y otro técnico solo para grabar. El primer año no se pudo grabar por pistas, por ejemplo. Las cámaras no estaban en el sitio que deberían. Eran dos cámaras robotizadas que cada una se veía de una forma. Bueno, un montón. Lo que pasa es que yo lo recuerdo muy traumático por el montón de horas que fueron. Pero a la gente, trajimos el primer año a Benny Greb, que eso fue la bomba. Y el artista más, no sé, exclusivo, más artista que fue Ray Lucier, que ha venido hasta ahora, que no deja de tocar en core, en una banda de primerísima línea, que bueno, yo siempre digo que tiene un jet privado para viajar por América. Entonces, pues estuve aquí y yo soy fan de core y fan de Ray de toda la vida y, oye, lo recuerdo muy bien. Pero claro, de pasar a eso a pasar a un teatro en el que ya está en el telón. Equipo de sonido sí que seguimos llevando uno nosotros porque el que hay allí no está preparado para un festival. Pero bueno, el vídeo ya lo lleva a una empresa de vídeo, que son amigos y demás. El streaming también lo lleva a otra empresa, que también somos amigos y trabajamos juntos. Y es todo mucho más tranquilo. O sea, yo con un par de días antes del festival y casi el mismo día del festival queda todo resuelto. No hay que trabajar más. Entonces, claro, técnicamente todo sale mucho mejor y al final eso se transmite. Porque la gente me dice que cada año vamos a mejor y, bueno, mejorando todo lo posible. ¿Y qué depara en el futuro? Bueno, este año se vuelve a hacer. Si seguido en el 2020, después de todo lo que pasó, este año es... Claro, este año no tenéis excusa. Claro, claro, no. Este año es un... Bueno, el año pasado tuvimos que hacer un plan de seguridad, COVID, no sé qué. Y lo tuvimos que hacer tres veces. Y claro, nos presentamos, todo el mundo me decía, es que esto es una locura, porque es una locura. Menos mi jefe, que está igual de trastornado que yo. Y me decía, no te preocupes que esto sale. Mi jefe siempre es, tú no te preocupes que todo esto sale. Mi jefe, yo lo amo a mi jefe, pero bueno, es como mi compañero. Porque trabaja igual que yo y demás. Y cuando llegó el día, ese mismo lunes, ya habían cerrado Madrid. Vienen mucha gente de Madrid a ver el festival. Pero también cerraron Salamanca, cerraron León, Orense y no sé, y algo más por ahí. Y ya fue como el lunes, fue como, mira, se vaya a tomar por culo, porque es cuestión de días. Y al final se llenó el aforo que teníamos permitido y se hizo. Y además fue, para mí, el mejor año técnicamente. Y luego el streaming tuvo un seguimiento de 13.000 personas únicas durante todo el día. Que eso fue la hostia, porque hasta otros años había habido 2.000, mil y pico, 2.000. Y estuvo muy bien. Y luego los clínicos también me gustaron mucho. Y estar con gente, yo no hablo inglés muy bien, entiendo, pero no hablo muy bien. Y normalmente con los artistas que vienen, pues bueno, casi no puedo ni charlar. Y claro, tener amigos aquí, o sea, Chus Gancedo, que viene todos los años, amigo mío, y tenerlo aquí de artista, pues fue increíble. O el Estepario, que es amigo también y hablamos mucho y tal y cual, pues verlo aquí como artista siempre mola un montón. ¿Y qué depara? Bueno, este año se han alineado los planetas y puede que sea el mejor año, el mejor cartel que hemos tenido de largo, con algún bombazo gordo. O si no, pues va a ser un cartel de puta madre como todos los años. Al final los festivales que se hacen en España, todos los nombres son buenos. Y aunque alguno no lo conozcas, cuando lo ves, flipas. A mí me ha pasado. ¿Cuál es el que a lo mejor no conocías tanto y luego te ha flipado mucho? Klaus Hessler. Lo conocía, lo había visto alguna vez en las ferias que pasas y hay ahí un tío tocando cosas raras y lo ves y dices, hostia, este parece bueno y tal. Pero bueno, tampoco te quedas. Y yo creo que ha sido el clinic que más he visto. Y que más me ha flipado. O sea, me acuerdo que hice un solo como de 15, 20 minutos que fue increíble. O sea, increíble. Técnica, sonido, increíble. Yo creo que es el que menos conocía y el que más me flipó de todos. Pero, indudablemente, yo tengo debilidad por Chus, Chus Gancedo, y el clinic que hizo el año pasado, yo siempre lo digo. Es casi perfecto, rápido, explicando cosas diferentes, cosas que incluso puedes agarrar y estudiar. Y bueno, siempre es un placer. Muy bien. Voy a dejar, tomar el, voy a dejar, lo grabo y así me acuerdo yo también. Voy a dejar los enlaces a los clinics, todo lo que están nombrando, ¿vale? Para que la gente no tenga que buscarlo, ¿vale? Que lo tenga acá en la descripción. Muy bien. Y de cara, digamos, a un futuro más lejano, 5 o 10 años, ¿dónde ves el Zanfes? Buena pregunta. Casi, casi, desde el primer año he estado pensando, o hemos estado pensando el equipo, en darle una vuelta al festival. Porque necesita una vuelta. Creo que del segundo año al tercero, introdujimos el día anterior. Siempre hemos hecho un concierto el día antes, a partir del segundo año. Y también introdujimos mini clinics o cosas diferentes que no sea el típico clinic. Pues una masterclass de afinación, presentaciones de libros, cosas varias. Queremos seguir continuando con eso y en un futuro, quizá no muy lejano, queremos darle una vuelta más. Quizás hacer dos días completos y quizás hacer algo en exterior. Porque el teatro se presta a ello. Y, por ejemplo, el primer año el sitio se prestaba un poco más a que fuera tipo festival. En el que te mueves, tienes... Sí. Y algo así estaría muy bien hacerlo en un futuro. Lo que pasa es que, claro, a medida que vas metiendo cosas, el trabajo se multiplica. Pero el personal sigue siendo el mismo. Entonces, cuando acaban los festivales en general, hay un par de días que yo estoy reventado casi psicológicamente. De todo lo que ha pasado, procesando y tal. Pero sí, dentro de diez años, el festival no será como es a día de hoy, ni de coña. Muy bien. Me gusta... Siempre me gusta oír, aunque algo vaya bien, que la gente busque cambiarlo y mejorarlo. Porque no porque vaya bien, no deja de caber la posibilidad de que pueda ir mejor. Sí, quizás no mejor, pero sí diferente. O sea, sí. Y también en el sentido de que... Imagino también por diferenciar el producto en sí con respecto a los demás festivales. Ya no son en España, sino generalmente. Poder ofrecer algo diferente a la gente. Sí, sí. Hombre, yo creo que los festivales, aunque sí que hay gente nueva que se va metiendo, pero yo creo que la gente que haya visto, no sé, diez festivales, se va a acabar aburriendo. Sí. O sea, ¿cómo decirlo? Cuando has visto cientos de Clinics presencialmente, pues ya estás aburrido de Clinics. Entonces, yo creo que puede haber algo que se pueda hacer para que, bueno, que haya Clinics, pero que también haya otro tipo de cosas para que sea más interesante o para que... tal, y de música cual, y la gente puede elegir ir a un sitio o a otro, pues esto se puede hacer. Por ejemplo, en el de Manchester, creo que es, hay Clinics simultáneos. Y tú sacas la entrada para ver uno o para ver otro, y hay como una entrada general, y luego mini entradas para acceder a cada uno de los Clinics. Sí, igual que en Londres. En London Run Show es una nave gigante con los puestos de las tiendas y las marcas y demás. Luego tienen dos, digamos, como mini escenarios, que son salas cerradas. No son realmente ningún escenario. Donde hay Clinics todo el día de diferente índole, y luego tienes el teatro con, digamos, los artistas principales. Sí, pues yo creo que, a ver, no algo así, porque estamos en Zamora. Zamora tiene 60.000 habitantes que suelen venir al festival, unos 30, y luego el resto es de fuera. Pero claro, yo creo que un límite, no creo que podamos superar un límite presencial de aforo de 500 personas en algún momento, porque al final esto es para baterías. Seguro que si se hiciera de guitarras, esto se llenaba, aunque luego se mataran entre ellos, porque son así. Pero bueno, no sé, esto irá evolucionando, igual que evoluciona la música o igual que evoluciona todo. Sí, pero es eso, ¿cuántos festivales de batería hay en España y cuántos hay de guitarra? Por mucho que sean más. Yo siempre lo digo de coña, pero es verdad, creo que es verdad. Los guitarristas son supercriticones, entre ellos, y las baterías no, o en general no. Siempre hay alguno por ahí que critica por criticar, pero es como que es una muy buena comunidad. También TamTam ha creado una comunidad en toda España muy importante, porque no sé si llevan 12 o 13 ediciones, y eso es increíble. O sea, cuando aquí en Zamora la gente no entendía lo que era una batería, ellos ya hacían festivales con los más top del mundo. Entonces es una cantera que se ha ido creando en toda España. Y eso, pues está muy bien. Y de guitarras, hombre, también no es lo mismo ver a un tío mover los brazos, tocando, pegando ahí golpes y tal, que ver a un tío ahí sentado en un taburete haciendo piru-biru. Y yo creo que eso es menos vistoso que a un batería tocando. Porque al final a la batería le gusta a todo el mundo. O sea, a cualquier niño le dices qué quiere tocar y siempre te dice que la batería. Y yo creo que de mayores nos pasa lo mismo. Incluso hay un montón de guitarristas o de bajistas incluso que vienen al festival a ver a baterías buenas. Y yo creo que si fueran guitarristas yo no iría. Eso fijo. Sí, para decir, mira, este es un pedal verde enchufado en un ampli naranja y suena así. Me imagino si esto lo oyen guitarristas. Es decir, si todos los platos son redondos y tienen un agujero, todos suenan igual. Estos están más tontos. Pues es lo mismo. Pues no suenan igual porque algunos chocan más con su tono de guitarra que otros. Así que por algo uso unos o uso otros. Claro, algunos hacen psss y otros hacen psss. Depende del acento. ¿Cómo de importante es vuestra relación con las marcas? Es lo más importante. O sea, a todos los niveles, las marcas es lo que hacen que nosotros estemos aquí. Entonces, es importante para todo. Para el festival, por supuesto, porque las marcas son las que hacen que se pueda hacer el festival. Por eso yo siempre digo que hay marcas, o sea, que hay marcas que hacen que los festivales se puedan hacer, los festivales y otras muchas cosas, y hay marcas que no. Y eso también es importante. A la hora de cuando la gente dice, es que esta marca es cara o es que esta marca no sé qué, también deberían de pensar en eso, creo yo. Y luego a nivel de venta o a nivel comercial, pues claro, las marcas son los que es lo que te distingue para posicionar tu tienda mejor o para llegar a más público. Entonces, claro, la relación con las marcas es total, es diaria. ¿Tanto con las marcas como con las distribuidoras? Bueno, yo cuando hablo de marcas, hablo de marcas y distribuidoras, claro. Con quien hablas es con la distribuidora. Aunque cada día más las marcas son las propias distribuidoras, sobre todo las marcas más grandes, pero sí, yo me refiero a la relación en general. Con quien sueles hablar es con un comercial o con un product manager, porque al final el jefe de la distribución, si lleva más cosas, es posible que no sepan lo que es un plato. Pero sí, esa relación es lo más importante. ¿Y la relación con los bateristas? Muy bueno. En mi caso, muy bueno. Porque al final los bateristas y clientes lo que quieren es que se les entienda. Entonces yo creo que las tiendas con especialistas de cada rama, pues claro, entienden mejor a los clientes y los clientes se sienten como más arropados. O más, no sé. Y yo tengo clientes de todo tipo, ¿no? Pero tengo un cliente que hace poco que al final los clientes, a base de años o de tiempo, terminan siendo amigos. Porque hablo más con muchos clientes que con mis propios amigos, que me dijo que él las medidas impares que no, que no. O sea, ni platos de 13 o de 15, ni de 17 y de 19, pero es que cuando pone el cruise en el coche no puede ir a 133. Tiene que ir a 132 o a 134. O sea, un nivel de trastornada. Son velocidades ilegales en España. Sí, de 98 a 99. Un nivel de trastornada. Pero oye, yo tengo mis manías. Yo me acuerdo cuando tocaba y hacía giras un poco bien y tal, que cuando me ponían una batería negra no estaba a gusto. Y es una gilipollez. Sí. Pero es que las baterías negras yo las veía como tan sosa que era como que estaba incómodo. Fíjate tú la chorrada. A mí me pasa un poco con las Sparkles demasiado chillonas. Te mato, chaval. Las Sparkles son las más bonitas del mundo. Algunas. Pero es que me acuerdo una... No voy a decir la marca. Pero lo pusieron en Londres una vez. Una... Era verde que pasaba amarillo. O como amarillo dorado. Es que era muy feo. Es que era feísima. Claro. Los Sparkles molan, pero los degradados no molan. Y los degradados Sparkles, menos. Es que es eso. Era un degradado Sparkle muy feo. Si me dices otros colores, yo qué sé. Si fuera de negro a plata. En plan, pues bueno, dentro de su nicho lo puedo entender. Pero es que... ¿Quién ve un catálogo y dice que quiero ese? Nadie. No sé en qué momento. Hay cada marca por ahí con cada acabado que... Ya. No sé. No lo entiendo. Pero bueno, lo mismo pasa con las guitarras, ¿eh? Ya. Los colores de las guitarras en las baterías no se venden y viceversa. Los Sparkles y eso en las guitarras ni se venden ni se venden ni se venden, pues como al revés. Es muy raro. El mundo este es muy raro. Igual con el Sunbars, que es otra cosa que no me gusta a mí mucho. Claro, no puedo. Sin embargo, una guitarra Sunbars, pues es lo que es. Tiene que ser así, ¿no? Te iba a preguntar. ¿Cuál es vuestra filosofía con el tema probar instrumentos en la tienda? Todo lo que hay en la tienda es para tocar. Pero tenemos la inmensa suerte de que la mayoría de clientes entienden que si una guitarra está ahí colgada y tú la puedes probar, o sea, si luego te la compras, que te la llevas. O sea, el cliente que... No tenemos clientes que digan, vale, pues yo quiero esta, pero me la pides nueva. Es como, a ver, si yo tengo esa ahí y tú has probado esa, esa es la que suena y te gusta. Es muy posible que si pruebas otra, no suene igual. Y lo mismo con los platos, por supuesto. Lo de los platos es... Sobre todo los platos. Sobre todo los platos. O sea, claro, nosotros tenemos platos en exposición que cuando se vende un plato y solo queda el de la exposición y no hay nuevos, yo llamo al cliente. Y la mayoría le mando fotos o lo que sea. La mayoría no me dicen... Siempre me dicen, pues mándamelo porque, joder, da igual. Al final, el día que lo coja va a tener dedos marcados. Y a mí no me gusta limpiar los platos, por supuesto. No es una cosa que hagamos. Entonces, pues, tenemos suerte. Tenemos suerte. En ese sentido. Y si alguien viene... O sea, ¿cuál es el comportamiento que no hay que tener? Lo digo para educar un poco a la gente. Bueno, el... Es que aquí... Aquí la puedo liar. No, pero sabemos que hablamos de un porcentaje muy bajo de gente. Lo primero, o por lo menos que a mí no me gusta, es que el cliente se crea que te está haciendo un favor por comprarte algo. O sea, que se crea como, no sé, que ese mes vas a poder comprar ternera porque te va a comprar una caja de batería. No, yo vengo a comprar una caja y trátame bien porque, bueno, pues te trato bien como a todo el mundo. De hecho, aquí tienes 50 cajas para que puedas probar. Bueno, bueno, pero claro, a mí me harás mejor precio. Pues, ¿y por qué te voy a hacer mejor precio a ti que a otro que venga dentro de 10 minutos? Y también eso es una cosa que hace 30 años pasaba en las tiendas. Y es que entraban y se les daba el PVP, que era... Hoy en día los PVPs ni se publican, pero los productos tienen un precio que no es al que se venden. Se venden mucho más bajos. Pues la gente entraba y ¿cuál era el precio? A mí me pasó, de hecho, como cliente en algunas tiendas. Pues el precio es 100. Y luego, dependiendo de cómo te vieran y tal, pues te hacían un 10%, te hacían un 15% o si no decías nada, te coloaban 100. Eso hoy en día con internet, que para mí es una suerte, tenerlo es muy bueno. Porque nosotros siempre damos el mejor precio posible, lógicamente. Yo a una persona digo 100 y cuando me dice, bueno, pero me regalarás algo. Imposible. Pero puedes entrar en internet, buscarlo y verás que es buen precio. Y a mayores de eso, te estoy dando atención. Pues te digo todo lo que me preguntes, te dejo probar. Según servicio postventa, si mañana vienes con la caja que te la afine, pues joder, te la afino, te enseño a afinarla. Piezas de repuesto, esa lata que es... Se me ha roto una bellota, localízamela. Pues si es una lata, porque vas a perder seguramente media hora para vender una bellota de 3 euros. Pero coño, para eso estamos. Para vender... Para contar billetes, como dice un amigo, vale cualquiera. Pero luego para los problemas es ahí donde está la amiga de esto. Exacto, exacto. Estoy contigo en eso. Nada más. ¿A poco que uno no sea tonto? Tonto en el sentido de actitud, ¿vale? No de carecer conocimientos. Porque si tú careces conocimiento, pues para eso están también las tiendas de que, como dices, te van a... Si cualquier cosa que preguntes, yo que he trabajado en tiendas, no de música, pero cualquier cosa que preguntes, ahí estamos. Es lo que también es lo que nos diferencia un poco de comprar online. Por mucho que tú escuches una demo, que me parece muy bien y te puede orientar, pero no es lo mismo que tocarlo en persona. Tal cual. Aunque hoy en día y después del año que hemos pasado, pues la venta online ha crecido un montón y es algo que las tiendas físicas seguirán existiendo, pero cada vez hay menos visitas a las tiendas. Entonces, bueno, algo que hay que ofrecer y que ya lo ofrecen muchas tiendas, pues asesoramiento online, vía vídeo, vía audio, ese tipo de cosas seguirá estando. Pero el tema físico, pues tristemente cada vez viene menos gente a las tiendas. Sí. Pero claro, por suerte, teléfono, WhatsApp, videollamadas, pues eso seguirá estando. Entonces, sí que hoy en día estamos muy conectados con todo el mundo. ¿Cuál es tu visión de la integración del internet y la tienda online en sí en las tiendas de música? Hombre, no te lo voy a negar. Yo, si trabajo ocho horas diarias, es muy posible que seis de esas ocho o siete las trabaje online, o sea, las trabaje con un ordenador. Y una hora, pues sea atendiendo físicamente o atendiendo por teléfono o lo que sea. A mí no me gusta. Como vendedor, a mí lo que me gusta es hablar con la gente y que un tío me traiga un pedal y me diga, oye, se me ha roto esta pieza y en el momento vaya ahí al cajón y se la arregle. Me gusta eso. No me gusta ver cómo entran pedidos, pedidos, salen pedidos y ya está. Pero si no fuera por eso, una tienda como nosotros en un núcleo de 60.000 personas no podríamos vivir ni de coña. O sea, ni de coña. Aquí, con la venta física, igual no se pagaba ni mi sueldo. Como para pagar todo lo demás. Entonces, eso es, para mí es muy bueno. Pero es muy bueno si te sabes adaptar. Claro, la típica tienda que nosotros, o sea, esta tienda, hace 20 años, era una tienda pequeña, pues con accesorios, 8 o 10 guitarras, lo que quieras te lo pido y tal. Pero yo creo que mis jefes supieron ver por dónde iba el asunto e ir adaptándose, aunque no te guste. Pero sí, el tema online hace que cualquier persona en cualquier sitio pueda dedicarse a ello si lo vale, o si trabaja, o si lo hace bien. Recomiendas, no sé hasta qué punto me dices, pero ¿recomiendas a un batería trabajar en una tienda de batería? Por supuesto. A un baterista trabajar en una tienda de batería. Sí. Hombre, por supuesto. No como tienda que contrata baterías para trabajar de vendedor, sino que entre las opciones que tenga un batería para trabajar, me refiero, por ejemplo, a jornada completa, o no media jornada para suplementar lo que sea, carrera y tal. Si una de las opciones es trabajar en una tienda, entiendo que tú estás a favor de eso. No sé si me quieres decir que si recomiendo trabajar en una tienda o tocar en directo, o dar clase o ese tipo. No, no es elegir entre una cosa o la otra, pero sí. Pero, por ejemplo, ponte que alguien que está empezando la batería quiere también tener un trabajo de comer. Y dice, ah, pues ¿qué puedo hacer? Pues puedo trabajar en... A lo mejor puedo trabajar en el primal, a lo mejor puedo trabajar en el cien mondaito, no sé. Depende también la situación de cada uno. O bueno, voy a probar a echar currículos en tienda de música. Claro. Yo recomiendo trabajar. A secas. Trabajar a secas. A mí me gusta la gente trabajadora. O sea, no la gente que quiere trabajar poco y ganar mucho, sino la gente que le gusta trabajar y aprender. A ver, si eres una persona que te gusta trabajar y aprender, seguramente no te falte trabajo en ningún sitio. Y con actitud, claro. Entonces, claro que lo recomiendo. Lo recomiendo. A ver, si tú puedes dedicarte a lo que más te gusta, pues es ideal. Si trabajas y te esfuerzas. Y si no puedes dedicarte solo a lo que te gusta, pues hombre, está claro. Yo creo que es mucho mejor trabajar media jornada en Mercadona y luego hacer tus bolos o tocar en orquestas o tocar, que no trabajar ocho horas en el Mercadona y vivir amargado para toda la vida. Sí, es muy posible que trabajando ocho horas en el Mercadona ganes más dinero, pero vas a ser más infeliz. Y lo primero, creo, lo primero en la vida es después de comer, después de ser feliz. Exacto. Exacto, estoy contigo. Te lo digo porque hoy, es que no me acuerdo ahora quién, oía un batería tocho, es que no me acuerdo quién, que decía, bueno, yo no recomiendo mucho trabajar en tiendas porque si estás todo el día batería, 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 a lo mejor luego, cuando llegues a casa, no te va a apetecer ponerte a estudiar. Tú cuatro, cinco, seis horas o lo que te quieres estudiar. Bueno, hace que no estudio yo cuatro horas. Pues básicamente desde que empecé a trabajar. Pero claro, no es por eso. Yo ahora mismo en este punto, sí que hubo un momento en el que me dedicaba solo a la batería, pero ahora mismo en este punto la batería es un hobby para mí. Entonces yo toco, tengo un grupillo siempre por ahí para tocar, para pasarlo bien. Claro, a lo mejor si un batería profesional se pone a trabajar en una tienda y empieza a aborrecer el instrumento por el hecho de estar todo el día en contacto con él, pues lo mejor es que no lo haga, pero no sería así. Vamos, yo creo que no sería así. Si estás todo el día trabajando con baterías, pues oye, y empiezas a aborrecer a las baterías, pues suerte que eres batería porque en los grupos solo hay un batería que eres tú. Entonces no vas a tener que tratar con ellos. Peor sería si empiezas a trabajar con guitarras y empiezas a aborrecer a las guitarras. Ahí ya pasas. Luego hay a las ensayas y dices a lo mejor no uno, a lo mejor dos y todo. A lo mejor dos y todo. Que cuando se ponen a afinar dices, como vuelvas a afinar, me voy. Sí, sí, entiendo tu punto de vista y es que es algo personal. O sea, si a ti te está... Si te está haciendo infeliz, trabajar en una tienda de batería, aunque yo lo puedo comprender, pero no creo que fuera mi caso. Pero bueno, obviamente uno tiene que tener la visión como para decir pues a otra cosa, si esto no me gusta. Hombre, claro. También eso se dice muy pronto o muy fácil. Si este trabajo no me gusta, pues me voy y cojo otro. Bueno, la vida quizá no esté para eso, pero por lo menos tienes que intentarlo. Porque vivir... O sea, trabajar de algo que no te gusta o no te hace feliz no es bueno. Ni para ti, ni para tu jefe. Ni para los clientes. Exacto. Yo creo que eso lo ven también. Porque yo, bueno, he entrado en algunas tiendas o he hablado con algunas personas que nada más que te dicen hola, sabe, o incluso comerciales, que sabes que están hartitos. Y eso no mola nada. No. Y, pero bueno, también con, yo qué sé, con músicos es un supuesto trabajo. Si no están a gusto, yo qué sé, trabajando ya sea por los temas o temas de, yo qué sé, de convivencia o de trabajar o de colaboración con la más gente. Si no se está a gusto es muy complicado luego. O sea, yo no me veo si estoy cabreado con todo el mundo. Y esto yo lo he visto en directo en grupos. Si estás cabreado con todo el mundo, luego tú tienes que subirte al escenario y expresar o ayudar a expresar ciertos sentimientos como músico. Es tu deber. Lo creo. Y tú por dentro estás pensando y el cabrón este, no sé qué, no sé cuántos. Lo creo, totalmente. Pero claro, es que hay niveles y niveles. Es decir, bueno, todo el mundo hemos oído historias de, pues en este supergrupo supergrupo que ganan millones, este y este, no se hablan. Hombre, si eso es así, esos tíos son, no son muy felices porque están haciendo eso por dinero y punto. Si no harían otra cosa. Pero es que también lo he visto. De estar, pues yo que sé, haciendo los monitores, que es lo que a mí me suele gustar hacer cuando vamos por ahí, y ver como dos del grupo no se soportan, sean group, o sea, te hablo no de los rolling, o sea, grupos de, bueno, normales, o grupos incluso que es su hobby, no profesional, y los ves como discuten y como no se hablan y dices, estos están haciendo el tonto. Con la de grupos que hay y con la de músicos que hay. Y si no, pues te hace solista, yo que sé. Exacto, y luego también, yo que sé, tú, como técnico de sonido y como sala, si ves que estos, por mucho que suenen bien, no da gusto trabajar con ellos, pues cuando me salga un, si es una artista local, cuando me salga alguien que viene y busco teloneros, no voy a pensar en ti. Totalmente, está claro. Yo como sala, bueno, las salas también, pobrecicos, como andan ahora, como para andar eligiendo, pero yo como sala, que pueda elegir, habría grupos que no, que no traería. Y punto. Y que se busquen ellos una sala. Exacto. Exacto. Sí. ¿Qué es lo más bonito de tu trabajo? Hay muchas cosas bonitas, pero lo más bonito, para mí, es hablar con amigos a diario. Sí. Eso. No tiene nada que ver, ni siquiera con la batería o con los instrumentos. Poder hablar con amigos a diario es un lujo. Y encima, mientras trabajas. Y luego, pues, trabajar con instrumentos y trabajar con baterías y hacer el festival, que mola un montón. y luego ir de bolo, de técnico de sonido, con grupos, cada día una cosa diferente. Yo creo que lo mejor de mi trabajo es hacer muchas cosas diferentes a lo largo de un mes. Eso es lo mejor, que no me aburro. Nunca. Nunca me aburro. Y además, estás en un ambiente en el que busques siempre para adaptarse a lo nuevo, aunque hagas lo mismo, dentro de un año sea diferente. Bueno, sobre todo después de este año. Sí. Sí, bueno, a nivel de marcas o a nivel de producto, tienes que estar casi estudiando a diario. Porque a diario hay cosas nuevas, cosas que se descatalogan, cosas antiguas que quieres aprender para dar mejor servicio. Y los viajes. Punto importante. También. Los viajes es aire fresco. Cada vez que hay un viaje por ahí, vas a una feria o vas a ver una marca o vas a donde sea. ¿Cómo se organizan esos viajes? ¿Y qué hay detrás de ellos? ¿Y qué hay en ellos para vosotros? Bueno. ¿Qué os aportan? Los amigos siguen siendo los amigos, porque al final cuando hemos ido con alguna marca a ver alguna marca o lo que sea, pues claro, siempre vas con tu comercial que casi es amigo tuyo porque hablas con él casi a diario y vas con compañeros de otras tiendas que siempre es una pasada poder hablar con ellos y ver cómo es su visión o compartir ahí. Y luego el propio viaje de ver lo que es. Normalmente cuando vamos a visitar una fábrica, por ejemplo, pues el comercial o el product manager o la distribuidora nos lo ofrece, decimos que sí, sea lo que sea, porque está bien salir siempre y ver cosas nuevas. y nada, el resto es todo como ir con el inserso. El viaje está cerrado, haces esto, esto, esto y esto y vuelves para casa. Para casa, pero con apuntes preparados para luego, claro, eso entiendo que es conocimiento de producto que estáis en vuestro deber de aprender para ofrecer un mejor servicio. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando vamos a ferias tipo pues el NAM en Los Ángeles o Music Messe en Frankfurt, ahora hay otra en Holanda que también hemos ido un par de años de más de vídeo, iluminación, sonido y tal, ahí vas a aprender. Pero bueno, cuando vas a, por ejemplo, hemos ido algunas veces a fábricas de platos, lo que más me gusta es poder probar platos para ponerles por debajo el nombre y que luego me los envíen. Porque al final lo que estás ofreciendo aquí cuando viene alguien a probar es este plato, yo sé que dentro de este modelo es el mejor que para mí tenían en ese momento que puede probar o eso, eso está muy bien y también te distingue un poco del resto de tiendas. La putada es que no se puede hacer todo, cada vez que haces una compra grande de una marca decir, oye, llévame para allá que los hago, que los probo allí. Entonces, seguro que cada mes hacía un pedido de Sabian y Ziljan que está al otro lado del charco, hacíamos un pedido de la hostia para ir para allá. ¿Y lo más feo? Quizás. Hay las cosas feas, por ejemplo, de un directo de montajes. Nosotros hemos hecho un montón de bolos a lo largo de estos años con Café Quijano, que es un grupo de León, que hay una empresa de León, hacía las luces y nosotros el sonido. El nivel de estrés o el pico de estrés que se puede llegar a dar en un bolo de ese tipo, hay gente que no es capaz de soportarlo, que te pueden dar incluso ataques de ansiedad. Con eso llegas a convivir, pero el estrés es la parte más negativa. Yo, por ejemplo, dos días antes del festival no duermo, porque mi cabeza no es capaz de apagarse, ¿sabes? Tengo tantas cosas en la cabeza y repaso todo y no es capaz. Yo creo que eso sería lo peor, el estrés. Pero también porque al ser una empresa pequeña y dedicarnos a tantas cosas, pues hay que hacer muchas cosas diferentes y eso supone estrés, claro. Pero bueno, cuando aprendes a llevarlo, no, no creo que haya cosas malas. No. O sea, el estrés mientras valga la pena y como vemos en los festivales y más si me dices que este que viene puede ser el mejor, pues, oye. Sí, sí, puede ser. Es posible que sea el mejor, claro. Luego, si viene mucho doble bombo, si hay mucho bombo, pues a la gente un poco más yacera, funquera, no le mola tanto y viceversa, pero este año, bueno, ya veremos. No te voy a dar ningún nombre. No, no, no. No vengo a eso, no vengo al salseo. Para eso, para eso que la gente esté en vuestras redes y echándome esta azul. ¿Se sabe cuándo más o menos se va a anunciar o todavía no se puede? Pues, la venta de entradas la teníamos anunciada para el 17 de agosto pero la vamos a adelantar al día 1 de agosto porque luego los teatros cierran del 15 en adelante en 15 días por si hay algún problema con la venta de entradas o lo que sea, pues que esté todo el equipo y yo creo que a partir del 1, entre el 1 y el 31 de julio es cuando se van a anunciar los nombres. O sea, bueno, todavía queda, la verdad. Sí, sí. Y las fechas en las que se estáis moviendo o si la tenéis cerrada ya? Está cerrada ya y es el 11 y 12 de septiembre. Este año normalmente hacíamos el festival a mediados de noviembre pero hubo un año que hizo un frío que no se podía ni estar en la ciudad. Es que estáis en Zamora. Es que estamos en Zamora. Es que depende de... O sea, puede ser... Puede hacer muchísimo frío o incluso calor como el primer año que hicimos a mediados de noviembre o casi finales y hacía hasta para estar en Maga Corta. Entonces, el año pasado ya lo retrasamos al 15 de octubre que a mediados de octubre que puede ser una fecha muy buena porque suele hacer bueno pero este año lo hemos hecho a mediados de septiembre porque como apenas hay bolos y tampoco creo que se celebren las fiestas de Valladolid y Salamanca en esas fechas la segunda ola el año pasado empezó a primeros de octubre entonces si hay una posible quinta sexta o la ola que sea pues a mediados de septiembre todavía no estará entonces eso ha sido muy bien muy bien me lo apunto me lo apunto yo querré estar ahí por supuesto además bueno yo he estado en el London Drum Show una vez y ya está no he estado en ninguno más y tengo mucha curiosidad sobre todo también pero en España también yo que sé como oportunidad para con esto de los podcast vas conociendo a mucha gente y haciendo contactos y ya no contactos porque contactos suena a como si fuera rellenando una listilla de gente a la que llamar si te pasa algo no 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 vas haciendo relaciones y joder pues un festival de batería creo que es la mejor excusa para juntarse sí lo mejor que tiene el festival es todos los años lo digo pero lo que más disfrutaría si yo viniera al festival como público es la jam session que se hace después del concierto del sábado que organiza que organizamos junto a Christian Murgui aquello es a las 4 de la mañana chupitos copas y todo por ahí y te puedes encontrar con relaciones de artistas de tal marca de de por ahí te puedes encontrar al product manager de aquí te puedes encontrar a un artista que toca al día siguiente y eso es eso es la bomba o sea digamos que al primer artista del domingo hay un montón de gente con unas ojeras que le llegan a los zapatos pero bueno también esa gente si está un poco si no está tan despierta igual te juzga menos sí o sí o más no sé sí o directamente ven al primer artista por streaming tomando un café en el bar de enfrente eso lo he visto yo eso lo he visto yo y bueno vale vamos a entrar a a la rondita de preguntas final a ver qué sacamos vale son 10 preguntas rápidas tú me las vas respondiendo vale si tienes que pensar algo durante un momento no pasa nada vale vale empiezo un hobby no musical el cine cine mudo si no es musical vale un lugar del mundo en el que vivirías entiendo que fuera de España porque en España el mejor sitio para vivir es Zamora sin duda vale no aparte de España sino aparte de Zamora aparte de Zamora me gusta mucho Vigo es una ciudad a la que voy mucho y me gusta mucho y otra ciudad que me gusta mucho es Santander y cualquier zona de Asturias muy bien buen sitio buen sitio ¿qué ha despertado tu curiosidad recientemente? el bricolaje toda la vida he sido he sido muy manitas me ha gustado mucho el bricolaje pero últimamente veo muchos vídeos de madera de hacer cosas de madera y bueno pues me me estoy poniendo un poco al día de eso para empezar a comprar herramientas y empezar a hacer cosillas de madera con baquetas rotas por ejemplo barbacoa músico no baterista favorito Steven Wilson guay guay ¿qué moji usas más? el de la moto ¿cuál es el de la moto? ¿una moto? el de la moto la moto significa saliendo entonces cada vez cada vez que salgo de la tienda le mando le pongo la moto a mi mujer en vez de poner saliendo porque de mi trabajo a mi casa tardo 5 minutos en coche igual tardaría 15 andando pero prefiero venir en coche 5 minutos entonces la moto es saliendo y luego a mi compañero Guillermo que amigo de toda la vida y también compañero la moto es que le he sacado el material o sea la moto definitivamente no creo que usé ninguno más y el cuchillo tengo algún cliente por ahí que cuando me dice algo y me dice y hazme buen precio me pone un cuchillo como que te rajo y el cuchillo lo uso yo lo uso mucho sobre todo con este con uno de aranda que es un pájaro y cada vez que me pregunta algo y tal le pongo el cuchillo como para decir cuidado chaval que yo tengo otro asignatura favorita en el colegio la física y el dibujo técnico me gustaba muchísimo el dibujo técnico mucho loco a mi se me ha dado fatal es como que quería que se me diera bien pero yo veía que no que me costaba más claro a mi se me ha dado bien el técnico porque el artístico no el tema artístico nunca se me ha dado bien yo en concreto el dibujo artístico ya ni me lo pensaba o sea eso era no directo entonces claro yo quería que el técnico por lo menos sí pero nada tampoco tanto claro me pilló una época que no me forzaba mucho en general claro a mi los cuadros que me gustan son los de Mondrian porque eso es fácil de hacer eso puede hacer cualquiera pones unas rayas taca 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 colores pam 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 y ya está pero los otros no es imposible de hacer ¿qué significa el éxito para ti? hostia eso es esa es la pregunta definitiva es la pregunta definitiva pues quedan tres más esa pues esa es la pregunta esa es la pregunta de la vida hay gente que considera el éxito tener mucho dinero tener muchas cosas hay gente que considera el éxito vivir sin trabajar o tener muchas casas para mi el éxito es ser feliz no hay más si eres feliz tocando ganando 10 euros al día ole y si eres feliz yo que sé no sé y si eres feliz viviendo en un monte en un árbol pues de puta madre estoy contigo también es un tema muy largo que tampoco me quiero meter demasiado solo quiero saber la respuesta de la gente mejor si no tuvieras que dormir ¿qué harías con ese tiempo? ver películas muy bien una película o el libro favorito entiendo qué película si te gustan tanto me puedes hacer top 3 vale pues el mundo Star Wars vale y el mundo Nolan guay eso es una es una saga para poder leer y ver no sé millones y millones de horas y otro es una saga para poder pensar todo lo que quieras una saga bueno el otro es un grupo de películas para poder pensar mucho a mí Christopher Nolan me gusta mucho si tenerte gustó ¿la entendiste? todavía no la he visto no la pude ver en el cine porque fue como en lo peor de la pandemia donde si salías de casa morías y me jode tener que verla en la tele pero bueno tarde o temprano tarde o temprano la tendré que ver en la tele yo tuve la suerte de verla en el cine y está muy bien y yo creo que la entiendo pero realmente no lo sabes si estás diciendo creo que la entiendo ahí hay un problema pero bueno bien yo siempre que he salido del cine de ver una vez Nolan siempre he dicho creo que la he entendido pero bueno voy a leer un montón de críticas a ver si es verdad y normalmente siempre siempre leo alguna crítica que digo hostia esto no lo había pensado pero encaja mejor pues venga a partir de ahora pienso que ha sido así y ya está y ya está pues bueno pues tienes que verla igual ya la has visto en el pasado bueno es que es una movida con el tiempo entonces una palabra para nuestros oyentes y despedir el podcast bueno pues muchas gracias por escuchar toda esta chapa y nada que que paséis el tiempo lo más feliz posible si tienes que decir una palabra ah una palabra me has dicho sí sí joder joder una palabra más como para cerrar una palabra una palabra música música bien 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 muy buena esa lo mejor realmente no se le habría ocurrido a nadie mejor que la batería incluso fíjate lo que te digo la batería la batería está sobrevalorada un poco sí muchas gracias Juanjo muchas gracias a vosotros por estar un rato con nosotros muchas gracias a ti para mí es un placer y eso uno de mis propósitos de esta segunda temporada era incluir a no solo baterías sino gente del mundo mundo tiendas marcas etc también que la gente tuviera un pudiera acceder a una visión un poco más global de lo que de todo lo que engloba nuestro segmento que es mucho y así además yo tengo mucha más gente a la que entrevista así que así voy alargando temporadas muchas gracias Juanjo un abrazo gracias Carlos nos vemos en la próxima igualmente hola gente espero que os haya gustado la entrevista la charla con Juanjo yo la verdad es que me lo pasé muy bien y nada estoy deseando ir al festival en septiembre y por supuesto encontrarnos encontrarnos con muchos de los demás grovers que hay por aquí escuchándonos y tener el placer de saludar y conocer a toda esta peña toda esta familia que somos así que nada apuntaron la fecha y por allí nos veremos nada solamente deciros que ya estoy creando contenido otra vez agregando el ordenador y demás y bueno pronto hacemos un añito que se dice que se dice pronto y bueno lo típico de que es decir que se vienen cositas estados atentos nos vemos en la próxima un abrazo nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.